Muchas gracias, presidente. Completamente Acción Nacional el día de hoy votará en contra de esta iniciativa de ingresos y obviamente de las reservas que no sean aplicables. Miren, estamos el día de hoy con esta ley de ingresos aprobando números muy optimistas y desmesurados a la hora de proyectar. Nos dicen que el crecimiento económico rondará el 3% y que el promedio de la inflación bajará al 4.7%. Yo les quiero demostrar que durante los cuatro ejercicios de gobierno de López Obrador no ha alcanzado la meta de crecimiento económico. Aquí se refleja el primer año con menos 0.2%, en el año 2020 una caída de 8.5%, en el 2021 un repunte mundial por el rebote financiero después de la pandemia, pero en este año apenas alcanzarán el 2.2% de crecimiento en el PIB, lo cual contradice completamente las expectativas de la Secretaría de Hacienda. Y aquí les quiero mostrar la inflación galopante que ha estado en este gobierno. Desde que inició el gobierno de López Obrador se tuvo primero 2.83% en el año 2019 de inflación y esta ha venido creciendo año con año hasta llegar al 8.7% de inflación que no han podido controlar ni con el PASIC, que ha sido un programa completamente desastroso. Ahora bien, este es lo que provoca la inflación, lo que comen diariamente los mexicanos. De acuerdo al Coneval, 24 productos de la canasta básica han crecido por lo menos el 47%, lo que costaba 772 pesos en el año 2018, hoy cuesta 1.134 pesos. Estoy hablando de la tortilla, del arroz, del frijol, del huevo y de la leche. Eso que comen diariamente los mexicanos con este gobierno se ha incrementado por lo menos el 47%, lo cual es completamente atribuible a Andrés Manuel López Obrador, que daña la economía familiar de todos los mexicanos. Vamos a hablar de la deuda pública. Andrés Manuel López Obrador recibió en el año 2018 una deuda pública de 10 billones de pesos. Año con año se ha venido incrementando. La proyección al terminar el año 2023 será de 15 billones de pesos en este gobierno de López Obrador, que contrasta contra el discurso de la oficina presidencial de decir que no hay endeudamiento. Por supuesto que lo hay y va crecido por lo menos el 50% nominalmente. Y para que les duela un poquito más, esta es la deuda que dejó Felipe Calderón, 2.7 billones de pesos en seis años. La deuda de Enrique Peña Nieto, 4 billones de pesos en seis años. Ustedes en tan solo cuatro años van a cerrar en 4.6 billones de pesos. Un crecimiento exponencial de la deuda pública. Y aunque les duela, los gobiernos anteriores tuvieron menos deuda para nuestro país. Y como siempre les duele, nunca alcanzan las metas tributarias y recaudatorias, lo que les gusta es agarrar los fondos de estabilización. En el año 2018 recibieron los fondos de estabilización del ahorro de 20 años de los mexicanos. Y tan solo en tres años se han dedicado a ordeñarlos, a desfalcarlos. Se han gastado el 85% de los fondos de estabilización. Y como tampoco saben gobernar, esta es la plataforma petrolera. Desde que llegaron al gobierno Morena y Andrés Manuel López Obrador, nunca han alcanzado la plataforma petrolera que se ha proyectado en la ley de ingresos. Todo ha sido caída porque ustedes no saben trabajar, no saben extraer petróleo y la plataforma ha estado por debajo de los promedios. Esa es la verdad del gobierno de López Obrador. Le pido que concluya, señor. Gracias, presidente. Es cuanto. Gracias. Gracias. Gracias.